Los argumentos jurídicos del magistrado Ponciano Sallés en el caso 27F fueron contundentes. Separó a imputados técnicos de políticos y argumentó que los primeros, Andrés Enríquez y Yoaciel Llamet, actuaron con negligencia e imprudencia temeraria. Por esta omisión de información, por esta no entrega antecedente, por esta no supervisión o vigilancia, se generan una serie de muertes que eventualmente pudieron ser evitables. De los segundos imputados, el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende y Carmen Fernández, ex directora nacional de la ONEMI, el juez fue claro en su acusación. Improvisación absoluta en la toma de decisiones relevantes para la población civil la madrugada del 27 de febrero. Miedo a tomar una decisión que pudiera eventualmente haber traído consecuencias de carácter político si esta decisión hubiese sido equivocada. Con la contundencia de estos argumentos, el juez destruyó la estrategia de la defensa de los cuatro imputados que pretendía el sobreseguimiento de la causa. Pero hay quienes no coinciden con él. Dicen que en este caso no habría hechos constitutivos de delito. También es cierto que una persona no puede ser responsable por ejercer o no ejercer su facultad desde el punto de vista penal, dado que la ley dice que están exentos de responsabilidad las personas que ejercen legítimamente su derecho, profesión, autoridad, cargo o oficio. Por su parte, el fiscal nacional, Sabás Chaguán, ante la admisión por parte del Tribunal de la Querella contra la ex presidenta, Michelle Bachelet, dijo que no debiese producir cambios en la conducción de la investigación. No conozco la ampliación de la querella, no sé si tiene algún acápice que pudiera ser pertinente alterar la situación. Yo creo que claramente la investigación ha sido larga y la que mejor la conoce es la fiscal regional Huerta y los excelentes fiscales que la acompañan. La candidata Bachelet declinó referirse a su posible situación procesal en esta causa. Solo expresó que seguirá colaborando con la justicia. Lo que corresponde es no comentar, dejar que la justicia haga su trabajo y que no haya presiones políticas de ningún tipo. Así que yo, como siempre, lo he hecho, he colaborado antes y voy a colaborar en todo momento si es necesario, pero lo más importante es que la justicia haga su trabajo. Ahora será la Corte Suprema la instancia que deba ratificar o desestimar los argumentos del magistrado, mientras los imputados insisten en alegar inocencia en este proceso. El caso Tsunami dejó al descubierto, al menos en el aspecto judicial, una serie de falencias e inoperancias en las autoridades técnicas y políticas al momento de enfrentar una tragedia real y de magnitud. De esto hay que sacar lecciones, tanto en la forma de operar ante una catástrofe, como también para prevenir la pérdida de vidas humanas, para que nunca más vuelva a repetirse. Lenin Arroyo, CNN Chile.